¿Qué análisis se puede hacer de este punto complicado? ¿Es provechoso sería para Racing sacar un punto aquí en el trampero? Mirá, provechoso por las últimas actuaciones, sí. Más de visitante. Pero ya si no viene, busca un punto. Que lo tengan bien presente. Lo que pasa que a veces también los mismos jugadores se cubren en el buen sentido. Porque la vez que hemos ido a buscar los partidos, por A o por B, mereciéndolo o no, lo hemos perdido. De pelota parada, de lo que fuere. Entonces no quiere decir que uno vaya preestablecido a empatar. Pero tampoco son solo jugadores, por eso uno los elige. Porque de última no ganamos, bueno, no perdamos. Pero nada más. Pero eso lo resolvemos adentro de la cancha. O sea, son los jugadores. Y creo que han tomado una buena decisión. Por lesión, por cambios tácticos, que eso depende de mí, hicimos cinco cambios. Vinimos a jugar con un equipo en una cancha que por algo le dicen el trampero. Está muy linda el estadio, muy bien, con un piso excelente. Pero es difícil jugar acá y desplegar buen fútbol. Hay muchos roces. Hay más roces de los que se juegan en una cancha normal. Hay más presión, menos espacio. Bueno, a lo mejor, viste, uno lo ve diferente al fútbol. Pero creo que hicimos un buen partido. Fuimos inteligentes. No ganamos, no buscamos, no logramos el objetivo, pero tampoco perdimos. Pero ahí la gente pide un poco más de protagonismo, ¿no? Protagonismo, sí. La pelota. Sí, sí, la pelota, sí. Pero hace memoria vos, o seguro que lo habrán filmado. Cuando había uno de Racing había uno o dos de ellos. Y después no tenemos espacio, pero es para los dos. Lo que pasa es que ellos entrenan y juegan siempre acá. Y tienen buenos jugadores, amigos. Salvo con Racing, ellos y Juventud Unida de Río Cuarto son las que más incorporaciones tienen. Peñarro, Racing y Juventud Unida. Le habrá salido mal al principio y ahora han levantado cabeza. Está todo bien. Es un punto valorable. Desde el aspecto de lo futbolístico nuestro. Y más que nada es la estadística. Está hasta que juegue Sarmiento y Leones, que creo que juega a las 19 horas. ¿19? Sí. Bueno, estamos primero. Pero no alegre, ni convencido, ni cómodo. Pero bueno, se ha logrado un punto que de las nueve fechas anteriores jugamos cinco de local, ganamos los cinco. Y de los cuatro que fuimos de visitante, perdimos tres y ganamos uno solo, Aten. Entonces este es un punto que a lo mejor al final, a la suma, de punto a fin de año, va a vale. A lo mejor no estamos convencidos que lo estamos haciendo bien. A lo mejor quienes tienen más protagonismo en los chicos y se desconcentran. Pero creo que más así en el segundo tiempo. Se vio más que salimos mejor parados, más atención, más ordenados y fuimos disciplinados. Bueno, después ellos nos llegaban, una o dos veces nos llegaron, pero por equivocaciones nuestras. ¿Qué vale? Vale. Si lo hacen el gol, vale. Porque es así. Pero no por elaboración. Y nosotros hicimos un par de cosas que en pelota parada, creo dicen los muchachos, que había un par de agarrones, pero no la cobran. Bueno, creo que fuimos a buscar el partido, no tuvimos un juego fluido, pero por lo que te digo, por las dimensiones, el piso no, porque está hermoso, debe ser uno de los mejores pisos que hemos jugado, pero las dimensiones son chicas y hay más roces. Están bien físicamente todos los equipos, todos los equipos del fútbol argentino. Entonces, al haber menos espacio, menos roces, menos juegos. Pero no, no, no es que hemos vuelto, hemos jugado en los últimos minutos para empate. Tampoco lo quieren perder. Se han puesto como un traje impermeable para tampoco. Si no podemos ganar, bueno, no perdamos. Donde tocó dirigir a Racing, más allá del manifiesto de la gente hoy. ¿Tranquilidad para el próximo partido? ¿Fuente a Brown, a Managueño? Creo que sí. Está todo bien, en el buen sentido. Tengo la fuerza necesaria, que es lo principal. Y bueno, los jugadores están bien. Se hizo cinco cambios que no juegas. Quiero a algunos está bien. Es una pasión el fútbol, es una pasión. A veces cambia de bandera y política y no cambia de color y camisa. Hasta más importante que la política. Pero lo que te digo, que hicimos cinco cambios, y lo siente cualquier equipo, y bueno, a los muchachos les faltaba rodaje, bueno, a algunos lesionan, a otros por cambios tácticos. Se buscó un buen equipo, combativo, porque sabíamos que no se iba a poder jugar mucho, que iba a hacer muchos roces, muchos choques. Y bueno, lo conseguimos a un empate que, para nosotros, amen del partido que hicimos, el lunes, que fue muy paupérsimo, bueno, hemos levantado a...